Nancy acaba de hacer un hallazgo impresionante. Recién acaba de sacar esta pieza. Esta pieza tiene todo un dibujo. Es impresionante. Esto ha sido parte de una cerámica. Inclusive se puede ver hasta los dibujos. Ese es en la parte interna, pero en la parte externa. Perfectamente los dibujos de esta urna, justo al lado de la cista, que nosotros le estamos comentando hace unos momentos. Este es un lugar evidentemente donde ha habido mucha cantidad de población.